Los Einsatzgruppen fueron escuadrones móviles de ejecución formados por las SS durante la Segunda Guerra Mundial. Estas unidades fueron concebidas inicialmente para asegurar el control alemán en los territorios ocupados por el Tercer Reich, llevando a cabo la limpieza de aquellos considerados enemigos del régimen nazi, principalmente judíos, comunistas, gitanos y otras minorías étnicas. Fueron responsables de la muerte de millones de personas y cumplieron, por lo tanto, un papel clave en la ejecución de la llamada solución final. Los Einsatzgruppen formaban parte del aparato de terror diseñado por Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich, líderes de la SS y la Gestapo respectivamente. La expansión de la Alemania nazi sobre Europa a finales de los años 30 y principios de los 40 exigía un método eficiente para consolidar el control de los territorios conquistados. En 1939, tras la invasión de Polonia, se establecieron los primeros Einsatzgruppen, con el objetivo de eliminar la inteligencia polaca. Sin embargo, fue en 1941, durante la invasión a la Unión Soviética, cuando los Einsatzgruppen adquirieron su carácter más brutal y sistemático. Cuatro unidades principales, conocidas como Einsatzgruppen A, B, C y D, fueron desplegadas en el Frente Oriental para llevar a cabo la aniquilación masiva de la población judía y otros grupos étnicos. Estas operaciones de limpieza étnica, ejecutadas en colaboración con la Wehrmacht, la policía y otros organismos locales, formaron parte integral de la política de expansión racial y dominación total impulsada por Hitler. Cada Einsatzgruppe estaba compuesto por entre 500 y 1.000 hombres, la mayoría de ellos miembros de la SS, la Gestapo y la Cripo. Estos grupos se dividían a su vez en subunidades llamadas Einsatzcomandos, asignadas a diferentes áreas para cumplir sus misiones de ejecución. La cadena de mando se estructuraba de manera rígida, con líderes que recibían órdenes directamente del Reichsicherheitshauptamt, liderada por Heydrich. El modus operandi de los Einsatzgruppen era simple pero devastador. Al llegar a una ciudad, los comandantes coordinaban con las autoridades locales para identificar a los judíos y otros indeseables. Las víctimas eran reunidas en campos o en las afueras de las ciudades, donde, en un proceso metódico y a menudo público, eran ejecutadas mediante fusilamientos masivos. A menudo, se obligaba a las víctimas a cavar sus propias fosas antes de ser asesinadas. Los Einsatzgruppen llevaron a cabo algunas de las masacres más grandes y atroces de la guerra, como la matanza de Babi Yar, cerca de Kiev, donde en septiembre de 1941, más de 33.000 judíos fueron ejecutados en tan solo dos días. A medida que la guerra se dilataba en el frente oriental, las tácticas de los Einsatzgruppen evolucionaron para hacer frente a las enormes poblaciones que debían eliminar. Las masacres a menudo eran asistidas por colaboracionistas locales, lo que amplificaba la capacidad de los Einsatzgruppen para cumplir con su tarea. Los fusilamientos masivos se mantuvieron como el método principal de exterminio, aunque la logística se volvió más compleja a medida que las líneas de suministro se desplegaban por todo el vasto territorio soviético. Además, los Einsatzgruppen se involucraron en otras actividades relacionadas con la contrainsurgencia, la caza de partisanos y la eliminación de cualquier forma de resistencia organizada. Sin embargo, su función principal siguió siendo la implementación del genocidio y hacia finales de 1941 habían asesinado a más de medio millón de judíos. Sin embargo, con el correr del tiempo, Himmler descubrió que los métodos de asesinato utilizados por los Einsatzgruppen eran altamente ineficientes. No solo eran costosos, sino que también hundían la moral de sus tropas. Algunos de los autores materiales de los hechos sufrieron problemas de salud física y mental, y muchos recurrieron al alcohol y a las metanfetaminas. Los líderes de los Einsatzgruppen trataron de convertir las ejecuciones masivas en un acto colectivo sin responsabilidad individual. No obstante, esto no fue suficiente para que cada perpetrador se sintiera absuelto de culpa. Se delinearon con el tiempo tres tipos de perpetradores. Aquellos que estaban ansiosos desde el principio por participar. Aquellos que participaron solo porque se les ordenó hacerlo, y una minoría que se negó a colaborar. Algunos hombres espontáneamente se volvieron excesivamente brutales en sus métodos de asesinato y su celo por la tarea. El comandante del Einsatzgruppe, D. Otto Ohlendorf, señaló especialmente esta propensión al exceso y ordenó que cualquier hombre que estuviera demasiado ansioso por participar no realizaría más ejecuciones. Tras la caída del Tercer Reich en 1945, el papel de los Einsatzgruppen en los crímenes de guerra nazis, no pasó desapercibido. Durante los juicios de Nuremberg, los comandantes de estas unidades fueron acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El juicio específico de los Einsatzgruppen resultó en condenas para 24 oficiales, de los cuales 14 fueron sentenciados a muerte. El resto recibió penas de prisión que, en algunos casos, se redujeron con el tiempo. La ejecución de estos líderes fue vista como un acto de justicia para las innumerables víctimas de su barbarie, aunque el sufrimiento causado por los Einsatzgruppen dejó cicatrices imborrables en las comunidades que arrasaron. Sin embargo, la mayoría de las personas que llevaron a cabo las ejecuciones nunca fueron acusadas y regresaron a la vida civil sin ser señaladas. La Fiscalía Central de Alemania Occidental solo acusó a unos 100 exmiembros de los Einsatzgruppen de crímenes de guerra, y con el correr del tiempo se hizo más difícil obtener procesamientos. Los testigos se volvieron mayores, y la posibilidad de que proporcionaran un testimonio valioso naturalmente se redujo. Además, la financiación para los juicios fue, para muchos, insuficiente, y los gobiernos de Austria y Alemania se interesaron menos en obtener condenas que en olvidar el pasado nazi. Werner Browne, el arquitecto de la muerte en Crimea. Werner Browne nació el 11 de abril de 1909 en Mersted, Alemania. Como muchos de sus contemporáneos que luego se unirían al régimen nazi, Browne fue influenciado por el contexto político de la Alemania de entreguerras, marcado por el resentimiento hacia el Tratado de Versalles, la inestabilidad económica y el auge del antisemitismo. Estudió derecho en las universidades de Jena, Bonn y Múnich, y en 1931 se unió al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, consolidando su lealtad a la ideología nazi desde temprana edad. Su rápida ascensión en las filas de la SS y las SD lo colocó en posiciones clave dentro del aparato de seguridad e inteligencia del régimen nazi. En 1938 se convirtió en jefe interino de la Gestapo en Münster. En 1940 se convirtió en jefe de la Gestapo, esta vez de forma permanente primero en Koblenza, después en la oficina de la policía estatal en Wessermunde y más tarde en Halle. En todas estas ciudades Browne se destacó por su eficiencia en la represión de opositores políticos y minorías étnicas. Esto le valió la confianza de sus superiores y cuando la invasión de la Unión Soviética comenzó en el verano de 1941, fue seleccionado para liderar una unidad dentro del Einsatzgruppe D. Su hermano menor, Fritz Browne, fue designado comandante del Einsatzcomando 4B. El Einsatzgruppe D, bajo el mando general de Otto Ohlendorf, operaba principalmente en el sur de Ucrania, Crimea y el Cáucaso. Browne, al frente del Einsatzcomando 11b, fue responsable de llevar a cabo las órdenes de exterminio de las poblaciones judías y de otros elementos peligrosos en algunas de esas áreas. Las tácticas de Browne y sus hombres seguían el método establecido por los Einsatzgruppen. Al llegar a una ciudad o pueblo, las víctimas eran reunidas y transportadas a las afueras, donde se les ordenaba cavar fosas antes de ser fusiladas en masa. Los informes de la época detallan su participación en la ejecución de miles de judíos, comunistas y prisioneros de guerra en Crimea, con especial énfasis en las masacres de Simferopol, Yevpatoria y Feodosia. Browne era conocido por su absoluta falta de piedad. Los testimonios de sobrevivientes y de otros miembros de los Einsatzgruppen describieron su frialdad durante las ejecuciones, llevando a cabo las órdenes con una precisión burocrática que reflejaba el carácter impersonal del genocidio nazi. Erich Naumann y las ejecuciones masivas en Bielorrusia. Erich Naumann nació el 29 de abril de 1905 en Meissen, Saxony. Fue influenciado desde muy joven por el contexto político y social de la posguerra, que fomentó el surgimiento del nacionalismo extremo y el antisemitismo. A diferencia de Browne, que era altamente valorado en la cúpula del régimen nazi por sus estudios, Naumann dejó la escuela a los 16 años y se empleó en una empresa comercial de su ciudad natal. En 1929 se unió al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y rápidamente ascendió en las filas de las SA. Luego, en 1935, pasó a formar parte de las SAS, consolidándose como uno de los miembros más leales al régimen nazi. Durante la década de 1930, Naumann ocupó varios cargos dentro de la Gestapo y las SD y fue el comandante del Einsatzgruppe VI durante la invasión a Polonia en septiembre de 1939. Esta unidad se encargó de asesinar a más de 6.000 activistas, intelectuales, académicos, clérigos, actores y exoficiales polacos como parte de la Operación Tannenberg, destinada a acabar con más de 60.000 miembros de la élite del país. Su experiencia en la represión de opositores políticos y la eliminación de elementos considerados indeseables por el régimen nazi lo preparó para un papel destacado en las operaciones de exterminio cuando Hitler decidió dar inicio a la Operación Barbarroja en junio de 1941. En noviembre de ese mismo año, Naumann fue designado comandante del Einsatzgruppe B, una de las cuatro unidades principales de los Einsatzgruppen que operaban en los territorios ocupados en el frente oriental. El Einsatzgruppe B, bajo el mando de Naumann, operaba principalmente en la región de Bielorrusia, donde se encargó de llevar a cabo la limpieza racial y política ordenada por el Tercer Reich. Los informes que envió a Adolf Eichmann durante los meses siguientes afirman que fue responsable de la muerte de 17.256 personas en Smolensk. Bajo su mando, admitió que Einsatzgruppe B poseía tres furgones de gas que se utilizaron para exterminar a seres humanos. En otro informe, fechado el 15 de diciembre de 1942, Naumann comunicó que la unidad había fusilado a un total de 134.298 personas. Uno de los episodios más brutales asociados con Naumann fue la masacre de Bobruisk, en la que miles de judíos y civiles fueron ejecutados en una serie de operaciones que se llevaron a cabo a finales de 1941 y principios de 1942. Naumann supervisó personalmente estas matanzas que se realizaron como parte de las políticas nazis de exterminio en las áreas ocupadas del este. Las víctimas fueron fusiladas en las afueras de la ciudad y enterradas en fosas comunes. La masacre de Bobruisk es sólo un ejemplo de las atrocidades que Naumann y su unidad cometieron durante su mandato. De septiembre de 1943 a julio de 1944, Naumann fue comandante de la policía de seguridad y las SD en los Países Bajos. En este puesto, ayudó a los perpetradores de la operación Silbertane, el nombre en clave de una serie de ejecuciones que se cometieron entre septiembre de 1943 y septiembre de 1944 durante la ocupación alemana de los Países Bajos, llevadas a cabo por un escuadrón de la muerte compuesto por miembros holandeses de las SES y veteranos holandeses del Frente Oriental, y aprobó las ejecuciones llevadas a cabo por Henk Feldmayer. Naumann era un ferviente antisemita y un defensor comprometido de la ideología racial nazi. Su dedicación a la causa genocida se vio reflejada en su determinación para cumplir con las órdenes de exterminio sin mostrar ningún tipo de compasión por sus víctimas. Testimonios de miembros de su unidad describen a Naumann como un hombre metódico y cruel, que no dudaba en llevar a cabo asesinatos en masa para cumplir con los objetivos del régimen. A diferencia de otros oficiales que intentaron minimizar su participación en los crímenes de guerra durante los juicios posteriores, Naumann nunca expresó remordimiento por sus acciones durante la guerra. Consideraba su participación en el causto como parte de su deber hacia el Tercer Reich y hacia Hitler. Después de la rendición de Alemania en mayo de 1945, Naumann fue capturado por las fuerzas aliadas y sometido a juicio. Durante el proceso se presentaron pruebas abrumadoras de su participación en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo la ejecución sistemática de decenas de miles de personas en Bielorrusia. A diferencia de Braun, que había intentado justificarse argumentando que sólo estaba cumpliendo órdenes de sus superiores, Naumann declaró que no consideraba que sus acciones durante su mando como agente de Einsatzgruppe B fueran injustas. Cuando se le preguntó en el estrado de los testigos si apreció algo moralmente incorrecto en las órdenes impartidas por Hitler y el resto de sus superiores, respondió con austeridad y confianza que consideró que las órdenes eran correctas porque formaban parte de su objetivo en el marco de la guerra y eran por lo tanto necesarias. Finalmente, Naumann fue declarado culpable de todas las acusaciones en su contra y fue sentenciado a muerte. El 7 de junio de 1951 fue ejecutado en la horca en la prisión de Landsberg. Otto Ohlendorf, el burócrata del exterminio. Otto Ohlendorf también es recordado como uno de los principales comandantes de los Einsatzgruppen. Nacido en 1907 en Hohenegelsen, Hannover, Ohlendorf se destacó por su frialdad y racionalidad, cualidades que definieron tanto su vida como su papel en el holocausto. Ohlendorf creció en una familia de granjeros, estudió Derecho y Economía en la Universidad de Leipzig y más tarde en Göttingen. Estas disciplinas moldearon su enfoque metódico y legalista de la vida. En 1925, a los 18 años, se unió al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y en 1926 ingresó en la SS, donde comenzó a ganar notoriedad dentro de las estructuras burocráticas del partido nazi, interviniendo como abogado en los debates entablados entre las SS y otras organizaciones y brindando clases en algunas escuelas creadas por el régimen. Aunque Ohlendorf se mantuvo en gran parte alejado de la línea del frente en la primera fase de su carrera, su inteligencia y capacidad organizativa lo convirtieron en una figura clave dentro de las estructuras del aparato de seguridad nazi. A primeros de 1936 fue nombrado asesor económico de la oficina de seguridad perteneciente al SD y tres años más tarde fue designado jefe de la oficina central de seguridad del Reich, en la que dirigía el departamento de economía. No obstante, su ascenso al poder no se limitaría a la burocracia, ya que la guerra en el este pronto le ofreció un nuevo rol, comandante de un grupo de exterminio. En junio de 1941, cuando Alemania lanzó la operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, Ohlendorf fue puesto al mando del Einsatzgruppe D, una de cuyas unidades era liderada por Werner Braune y participó en la masacre de Simferopol. El Einsatzgruppe D operaba en los territorios del sur de Ucrania, Crimea y el Cáucaso y su misión era llevar a cabo operaciones de seguridad en las áreas recién ocupadas. En la práctica, esto significaba ejecutar a todos aquellos considerados una amenaza para el régimen nazi, lo que incluía principalmente a judíos, gitanos, comunistas y prisioneros de guerra soviéticos. Bajo el mando de Ohlendorf, el Einsatzgruppe D participó en algunas de las masacres más brutales del holocausto. Según sus propios testimonios, su unidad ejecutó a más de 90.000 personas entre 1941 y 1942. Pero, a diferencia de Nauman, se negó a utilizar furgones de gas para exterminar a la población judía y a otras minorías étnicas. Sumamente prudente y calculador, Ohlendorf creía que este mecanismo era altamente ineficiente, ya que reducía la moral de sus tropas. Entre los cargos que desempeñó en el Ministerio de Economía, fue particularmente importante su trabajo para la modernización estructural de Alemania, los planes de reconstrucción para después de la guerra, muchos de ellos ejecutados luego del conflicto, y la lucha sin cuartel que libró contra la burocratización de la política y la economía. Fue también uno de los líderes de la tendencia económica a modernizar la producción, defensor del sistema mixto, que propugnaba la planificación económica en la producción y comercialización, al por mayor conviviendo con la libre empresa capitalista en la distribución y fabricación al por menor. Uno de los aspectos más inquietantes de Ohlendorf fue su habilidad para racionalizar las atrocidades que cometió. Como muchos otros altos cargos nazis, Ohlendorf creía firmemente en la necesidad de una guerra racial. Para él, la exterminación de los judíos y otros grupos indeseables no era un acto de barbarie, sino una medida de seguridad que debía llevarse a cabo para asegurar la supervivencia de Alemania. Esta justificación ideológica fue central en su defensa durante los juicios. Ohlendorf ofreció uno de los testimonios más impactantes de la posguerra. Sin mostrar emoción alguna, admitió que su unidad había asesinado a decenas de miles de personas y describió los procedimientos de las ejecuciones con una frialdad casi burocrática. Esta actitud sorprendió a los jueces y observadores que esperaban algún signo de arrepentimiento o remordimiento. Para Ohlendorf, un hombre guiado puramente por la razón y la lógica, los crímenes cometidos por el régimen nazi no eran peores que los crímenes cometidos por las fuerzas aliadas. Ambos eran, para él, necesarios en el contexto de la guerra. Ohlendorf se declaró terriblemente asqueado por la corrupción que se había vivido en el Tercer Reich y por la depravación moral de sus líderes. En cambio, no demostró remordimiento alguno por sus actos, ni la menor compasión por las víctimas, diciéndole al fiscal Ben Ferencz, un abogado estadounidense de origen judío-húngaro, que los judíos de América sufrirían por lo que él había hecho. Finalmente, Ohlendorf fue sentenciado a muerte el 19 de abril de 1948. Rechazó la ayuda espiritual del sacerdote que el tribunal de Nuremberg había dispuesto para los prisioneros, obedeciendo a la razón hasta sus últimas consecuencias, y fue ahorcado en la oscura madrugada del 7 de junio de 1951 en la fortaleza de Landsberg. Al igual que el resto de los comandantes de los Einsatzgruppen, Ohlendorf fue fotografiado antes de morir. Ninguna emoción asomó en su rostro. Friedrich Jekylln. La muerte vagando por los bosques del Este. Friedrich Jekylln fue uno de los oficiales de las SS más temidos y efectivos durante la Segunda Guerra Mundial. Comandante de varios Einsatzgruppen en los territorios ocupados del Este, su nombre está vinculado a algunas de las mayores atrocidades cometidas por las fuerzas nazis, incluyendo las masacres de Rúmbula y Babi Yar. Su brutalidad y eficiencia en la implementación de la solución final lo convirtieron en una de las figuras más oscuras de la maquinaria genocida nazi. Jekylln nació en 1895 en Hornburg, Alemania. Sirvió en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y tras la derrota de Alemania se unió al movimiento Freikorps, una organización paramilitar que luchaba contra los comunistas y otros elementos percibidos como enemigos de Alemania. Al igual que muchos excombatientes, Jekylln se sintió atraído por el movimiento nazi y en 1929 ingresó al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, lo que lo llevó a unirse a las SS poco tiempo después. Con su experiencia militar y su lealtad al régimen nazi, Jekylln ascendió rápidamente en las filas de las SS. Fue nombrado Obergruppenführer en 1936, uno de los rangos más altos dentro de la organización. A lo largo de la década de 1930 desempeñó varios roles administrativos y de seguridad en el Tercer Reich, consolidando su reputación como un oficial leal y eficiente. Sin embargo, su verdadera notoriedad llegaría con el inicio de la invasión alemana a la Unión Soviética. En 1941, tras el comienzo de la Operación Barbarroja, Jekylln fue asignado a los territorios del este como Jöer SS, un Polizeiführer. Esta posición lo colocó al mando de las fuerzas de seguridad y de los Einsatzgruppen, las unidades móviles de exterminio encargadas de ejecutar a judíos, comunistas y otros enemigos del Tercer Reich en los territorios ocupados. Jekylln adoptó un enfoque brutal y sistemático para llevar a cabo su tarea. Bajo su mando, se llevaron a cabo algunas de las mayores masacres del Holocausto, donde miles de personas fueron ejecutadas en operaciones rápidas y metódicas. Muchos afirman, de hecho, que el procedimiento de reunir grandes grupos de víctimas, obligarlas a acabar sus propias fosas y luego dispararles en secuencia para minimizar el tiempo y el esfuerzo involucrado, fue inventado por Jekylln, quien lo denominó Sardinen Pakung. Dos de los crímenes más notorios en los que estuvo involucrado Jekylln fueron las masacres de Rumbula y Babi Yar. En estos eventos, decenas de miles de personas, en su mayoría judíos, fueron ejecutadas en un corto periodo de tiempo, convirtiéndolos en algunos de los episodios más letales del Holocausto. Entre noviembre y diciembre de 1941, bajo las órdenes de Jekylln, las SS y las fuerzas de la policía alemana, llevaron a cabo una de las mayores masacres en la historia del Holocausto. En el bosque de Rumbula, cerca de Riga, Letonia, unas 25.000 personas fueron ejecutadas en solo dos días. Las víctimas fueron principalmente judíos que habían sido trasladados al gueto de Riga, además de otros grupos indeseables. La escala de la operación y su velocidad son un testimonio de la eficacia brutal del procedimiento Jekylln. Las personas eran conducidas al sitio de ejecución, obligadas a desnudarse y luego fusiladas mientras caían en fosas comunes. A finales de septiembre de 1941, Jekylln también jugó un papel clave en la ejecución de la masacre de Babi Yar, en las afueras de Kiev, Ucrania. En un solo fin de semana, más de 33.000 judíos fueron asesinados por las SS y las fuerzas colaboracionistas bajo su mando. Las víctimas fueron llevadas al desfiladero de Babi Yar, donde fueron ejecutadas sistemáticamente y arrojadas a fosas comunes. Esta operación fue una de las más grandes y rápidas ejecuciones en masa del holocausto y Jekylln fue uno de los principales responsables de su organización. A medida que el avance del Ejército Rojo empezó a revertir los logros territoriales nazis en el este, la situación para Jekylln se tornó cada vez más precaria. A pesar de sus crímenes, continuó sirviendo fielmente al régimen hasta el colapso final de la Alemania nazi en 1945, fue capturado por las fuerzas soviéticas al final de la guerra. En enero de 1946, Friedrich Jekylln fue juzgado por un tribunal militar soviético en Riga. Se le acusó de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, cargos que no podían ser refutados dada la abrumadora evidencia y los testimonios en su contra. Durante el juicio, se revelaron detalles espantosos de las masacres que supervisó, incluidas Rumbula y Babi Yar. Su papel como uno de los principales ejecutores del holocausto en el este quedó claramente establecido. El veredicto fue condenatorio. Jekylln fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. A diferencia de la mayoría de los demás comandantes de los Einsatzgruppen, Jekylln admitió plenamente su culpabilidad y asumió toda la responsabilidad por las actividades de la policía subordinada de las SS y SD en Ostland. El 3 de febrero de 1946 fue ahorcado en Riga, en la Plaza de la Victoria, junto con otros oficiales nazis responsables de crímenes similares en la región. Paul Blobel. Borrar las huellas del genocidio. Paul Blobel, uno de los más notorios comandantes del Einsatzgruppe, dejó una huella imborrable en la historia del holocausto. Como líder del Einsatzcomando 4A, su nombre está inevitablemente vinculado a la masacre de Babi Yar, donde más de 33.000 judíos fueron asesinados en cuestión de días. Además, Blobel fue responsable de la Operación 1005, una macabra misión para ocultar las huellas de los crímenes nazis al exhumar y quemar los cadáveres de las fosas comunes. A lo largo de su carrera en el Tercer Reich, mostró una lealtad incuestionable y una crueldad calculada que lo convirtieron en uno de los perpetradores claves de las atrocidades nazis. Paul Blobel nació el 13 de agosto de 1894 en Potsdam, Alemania. Sirvió como oficial en la Primera Guerra Mundial, donde fue condecorado por su valentía. Tras el conflicto, se graduó como arquitecto y trabajó en su campo hasta que la Gran Depresión devastó la economía alemana. Como muchos otros que enfrentaban dificultades económicas, Blobel se sintió atraído por el nacionalsocialismo y el auge del movimiento nazi. En 1931 se unió al NSDAP y poco después ingresó en las filas de las SS, lo que marcó el comienzo de su carrera en las fuerzas de seguridad del Tercer Reich. Blobel ascendió rápidamente dentro de la jerarquía nazi, destacándose por su eficiencia en operaciones de seguridad interna. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue seleccionado para formar parte de los Einsatzgruppen, las temidas unidades móviles de exterminio creadas por Reinhard Heydrich, con el propósito de llevar a cabo ejecuciones masivas en los territorios ocupados. En 1941, después de la invasión de la Unión Soviética durante la Operación Barbarroja, Blobel fue nombrado comandante del Einsatzcomando IV A, parte del Einsatzgruppe C. Esta unidad tenía la tarea de eliminar a los judíos, comunistas, intelectuales y cualquier otro grupo considerado una amenaza para el régimen nazi en Ucrania. Blobel asumió su papel con dedicación y brutalidad. Su Einsatzcomando fue responsable de numerosas masacres a lo largo de Ucrania, pero el evento más infame bajo su mando fue la masacre de Babi Yar, cerca de Kiev. En septiembre de 1941, después de que los nazis tomaran la ciudad, Blobel recibió la orden de exterminar a la población judía de Kiev. Lo que siguió fue una de las matanzas más grandes y rápidas de la Segunda Guerra Mundial. El 29 y 30 de septiembre de 1941, más de 33.000 judíos de Kiev fueron conducidos al desfiladero de Babi Yar, donde fueron ejecutados de manera sistemática. Las SS, la policía alemana y colaboradores locales llevaron a cabo la operación bajo el liderazgo de Blobel. Las víctimas fueron obligadas a desnudarse, sus pertenencias fueron confiscadas y luego fueron llevadas al borde del desfiladero, donde fueron fusiladas en masa. La eficiencia y velocidad de la operación fueron asombrosas incluso para los estándares de los Einsatzgruppen. En dos días, un tercio de la población judía de Kiev fue exterminada y sus cuerpos fueron arrojados al desfiladero. Esta atrocidad se convirtió en un símbolo de la barbarie nazi y de la fría indiferencia con la que se llevaron a cabo las políticas genocidas. Blobel no mostró remordimiento por su papel en la masacre. Al contrario, fue recompensado por su lealtad al régimen y continuó supervisando otras operaciones de exterminio en Ucrania. Sin embargo, su carrera como comandante de campo no duró mucho. En 1942, Blobel fue relevado de su cargo debido a problemas de salud relacionados con el alcoholismo y el estrés. Sin embargo, su conexión con los crímenes del holocausto no terminó allí. En 1943, Heinrich Himmler le asignó una nueva tarea, dirigir la Operación 1005, un esfuerzo secreto para eliminar las evidencias de las masacres cometidas por los Einsatzgruppen y otras unidades nazis. La Operación 1005 consistía en la exhumación y quema de los cadáveres de las fosas comunes en los territorios ocupados de Europa del Este. Este esfuerzo comenzó en respuesta a las crecientes preocupaciones de que el avance del Ejército Rojo podría revelar las dimensiones del genocidio nazi. Blobel, con su experiencia en ejecuciones en masa, fue visto como la persona adecuada para dirigir este sombrío trabajo. Bajo su mando, equipos especiales, a menudo formados por prisioneros de campos de concentración, desenterraron los cuerpos de las víctimas en sitios como Babi Yar y otras ubicaciones donde los Einsatzgruppen habían operado. Los cadáveres eran quemados en piras masivas y los prisioneros que realizaban el trabajo eran generalmente ejecutados al final para evitar testigos. Esta operación fue una de las últimas tentativas de los nazis para encubrir los crímenes cometidos durante el holocausto, aunque no pudo ocultar completamente la magnitud de las atrocidades. Tras la derrota de Alemania en 1945, Blobel fue arrestado por las fuerzas aliadas y llevado ante la justicia en el marco de los juicios de Nuremberg. Fue uno de los acusados en el juicio de los Einsatzgruppen, donde se enfrentó a cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Durante el juicio, Blobel admitió su participación en las masacres y en la Operación 1005, pero, al igual que muchos otros acusados, intentó justificarse afirmando que sólo cumplía órdenes. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora. Su responsabilidad en la masacre de Babi Yar y su papel en el encubrimiento de los crímenes nazis a través de la Operación 1005, lo convirtieron en uno de los criminales de guerra más notorios de los juicios. El 10 de abril de 1948, Paul Blobel fue condenado a muerte y ejecutado en la horca. Bruno Streckenbach, el comandante que escapó de la justicia. Bruno Heinrich Streckenbach nació el 7 de febrero de 1902 en Hamburgo, Alemania. Su carrera como alto oficial de las SS y comandante de la Gestapo lo llevaría a convertirse en comandante del Einsatzgruppe Primimbr durante la invasión a Polonia en septiembre de 1939. Streckenbach fue una pieza clave en la organización y ejecución de crímenes de guerra a gran escala, participando en la planificación y dirección de masacres en los territorios ocupados por los nazis. Streckenbach abandonó sus estudios en abril de 1918 para unirse al ejército alemán, pero, al igual que sus colegas Erwin Schultz y Heinrich Himmler, nunca llegó a servir en el frente de batalla debido al alto el fuego que tuvo lugar en noviembre de 1918. Tras el final de la guerra, abrumado por la vergüenza, trabajó como comerciante mayorista, probó suerte en el mundo de la publicidad, fue redactor radiofónico y también intentó establecerse como director de una oficina local. Se unió rápidamente al Frei Korps Barenfeld y participó del Putsch de Kapp en marzo de 1920, cuando un grupo de golpistas liderados por el político de extrema derecha Wolfgang Kapp tomó el poder en Berlín y el gobierno debió primero a Dresde y luego a Stuttgart, aunque al cabo de una semana el golpe fue sofocado por la fuerte resistencia de los sindicatos, la pasividad de la burocracia ministerial en Berlín y la falta de planificación de los golpistas. Tras la guerra, Alemania enfrentó un periodo de inestabilidad política y económica que proporcionó el caldo de cultivo para el auge del nacionalsocialismo. Streckenbach, como muchos otros veteranos de guerra, encontró un sentido de pertenencia en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, al que se unió en 1930. Su lealtad al partido y su efectividad en el servicio le aseguraron un ascenso rápido dentro de las filas de las SS y la Gestapo. Para 1933, Streckenbach ya tenía un puesto importante en la Gestapo de Hamburgo, donde supervisó la eliminación de opositores políticos al régimen nazi. Con el tiempo, se convirtió en uno de los oficiales de mayor confianza de Heinrich Himmler, jefe de las SS. Esta cercanía con Himmler fue esencial para su posterior rol en el Einsatzgruppe Pimi. Después de la guerra, Streckenbach declaró de hecho que Werner Best, ayudante personal de Reinhard Heidrich, le había dirigido directamente las órdenes de despliegue a finales de julio o principios de agosto. Streckenbach abandonó inmediatamente Hamburgo para dirigirse a Viena, donde fue destinado como jefe del Einsatzgruppe Pimi. Streckenbach supervisó cuatro distritos, Varsovia, Cracovia, Radom y Lublin. En cada uno de ellos, miles de intelectuales polacos fueron arrestados y poco después asesinados. En noviembre de 1941, gracias a su labor en Polonia, Streckenbach fue ascendido a SS Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Durante su estancia en Polonia, se había ganado la reputación de ser un jefe despiadado, que luchaba con determinación y sin piedad para erradicar a todos y cada uno de los opositores del régimen nazi. En 1941, con la invasión de la Unión Soviética, Streckenbach fue asignado a la Oficina Central de Seguridad del Reich, donde supervisó las operaciones del Einsatzgruppe durante la Operación Barbarroja. La invasión del este fue la fase más brutal del holocausto, con los Einsatzgruppen exterminando sistemáticamente a comunidades judías enteras en las áreas ocupadas por las tropas alemanas. Streckenbach, como jefe de la Oficina Primeo del RGSHA, desempeñó un papel clave en la coordinación de estas operaciones, supervisando las órdenes de asesinatos en masa y asegurándose de que las directrices nazis sobre la solución final se ejecutaran en los territorios ocupados. Aunque no siempre estuvo presente en el campo, su influencia era evidente en las operaciones diarias de las fuerzas de seguridad nazis. Luego de que Heydrich fuera atacado y herido gravemente por un comando checoslovaco, que formaba parte de la Operación Antropoide en Praga el 27 de mayo de 1942, Streckenbach fue enviado a la ciudad. A pesar de considerar a muchos líderes para el puesto de Heydrich, Himmler decidió dirigir el mismo la RSHA y centró sus esfuerzos en asegurar que los judíos de Europa Occidental fueran enviados a los campos de exterminio de la forma más eficiente y completa posible, permitiendo a los jefes de oficina como Streckenbach controlar el procedimiento. A finales de julio de 1942, Himmler nombró a Streckenbach su representante legal en la RSHA, lo que le daba autoridad absoluta para decidir sobre casos disciplinarios relativos a miembros de la oficina. Seis meses más tarde, Himmler llegó a la conclusión de que debía nombrar públicamente a un sucesor. Por entonces, Streckenbach gozaba de gran prestigio entre los dirigentes del régimen y era considerado, por lo tanto, el candidato principal para el puesto. Sin embargo, Himmler consideró que Streckenbach tenía demasiado poder y en su lugar se eligió a Ernst Kaltenbrunner. Himmler quería nombrar a Streckenbach jefe superior de las SS y de la policía de los Alpenland en Salzburgo. Extremadamente decepcionado, Streckenbach declinó la oferta y en una carta personal a Himmler solicitó volver al frente de batalla. Se entrenó en Hilbersum, Holanda, con una unidad antitanque a principios de 1943 y avanzó rápidamente en los rangos de las Waffen SS. Se convirtió rápidamente en jefe de regimiento y de división de la octava división de caballería de las SS y llegó a dirigir como general la decimonovena división de granaderos de las Waffen SS en la ofensiva contra la Unión Soviética en 1944. Sin embargo, el 10 de mayo de 1945, Streckenbach y su división fueron hechos prisioneros en la Bolsa de Kurlandia por el ejército soviético. Un tribunal militar soviético lo condenó a 25 años de prisión por crímenes de guerra. Streckenbach cumplió su condena en la prisión central de Vladimir y permaneció como prisionero de guerra soviético hasta el 9 de octubre de 1955, cuando fue enviado de vuelta a Hamburgo. Durante los juicios de Nuremberg, el nombre de Streckenbach se mencionó continuamente en los documentos del tribunal, entre ellos un testimonio de Otto Ohlendorf que, como ya se ha mencionado, identificaba a Streckenbach como alguien que había dirigido a los Einsatzgruppen hacia la aplicación de la solución final. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Hamburgo llegó a la conclusión de que no había pruebas suficientes para demostrar que sus acciones entraran en conflicto con las leyes vigentes del régimen nacionalsocialista. A comienzos de la década de 1960, la Oficina Central de la Administración de Justicia del Estado para la Investigación de Crímenes Nacionalsocialistas ordenó la reanudación de la investigación de los crímenes cometidos por Streckenbach. Sin embargo, Streckenbach, que en aquel momento sufría una grave enfermedad cardíaca, alegó su inelegibilidad. El 20 de septiembre de 1974, el Tribunal de Apelación confirmó un diagnóstico que aplazaba indefinidamente el inicio del juicio. Finalmente, Streckenbach nunca tuvo que responder por su participación en el régimen nazi y murió el 28 de octubre de 1977 en Hamburgo. La eficiencia del mal, Walter Blum y la matanza en el este. Nacido en Dortmund en el seno de una familia protestante, Walter Blum estudió Derecho en las universidades de Bonn, Jena y finalmente en Munster, donde dio sus primeros pasos como asesor sin remuneración en una corte distrital de Munster. A comienzos de la década de 1930, se unió al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y encontró trabajo remunerado como asesor de la policía en marzo de 1933, ejerciendo iguales funciones en las SD poco tiempo después. Se incorporó a las SS a finales de ese mismo año y pasó a formar parte de la Oficina de Seguridad del Reich. Blum comenzó rápidamente a destacarse por sus iniciativas en la persecución de judíos, llamando la atención de sus superiores, quienes en 1939 lo nombraron director de personal de la Gestapo. Antes de ser asignado a los Einsatzgruppen, Blum ya contaba con experiencia en la represión violenta, especialmente durante la noche de los cristales rotos, ocurrida en noviembre de 1938, cuando las tropas de asalto de las SA y miembros de la población civil, llevaron a cabo el mayor pogromo de la historia. Este temprano involucramiento en actos de violencia masiva contra la población judía prefiguraba, de alguna manera, el papel que asumiría en medio de las atrocidades que ocurrirían en los años siguientes. Con la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, los Einsatzgruppen fueron desplegados como fuerzas especiales detrás de las líneas del frente alemán. Blum estaba a cargo del Sonderkommando 7A, que formaba parte del Einsatzgruppe B. Blume y su escuadrón asolaron la región de Bielorrusia, Bitbesk, Klinsie, Nebel, Esmolensko, asesinando a 1.517 judíos, cifra rápidamente alcanzada en septiembre de 1941 y de la que Blume llevaba un cuidadoso registro personal. Blume además preparó el contingente de exterminio para operar en Moscú cuando ésta fuera conquistada, cosa que finalmente no ocurrió. Para 1942, Blume había alcanzado la cifra de 24.000 judíos asesinados. Una de las masacres más conocidas en las que estuvo involucrado fue la de la población judía de Minsk. Durante esta operación se estima que unas 7.000 personas fueron asesinadas en un solo día, marcando uno de los episodios más oscuros de la campaña del Este. La capacidad de Blume para organizar y ejecutar estas acciones sin vacilación lo convirtió en una figura clave dentro de la maquinaria genocida nazi. Sin embargo, Blume solo permaneció al mando del Sonderkommando 7 hasta el 17 de agosto de 1941. Algunos señalan que fue llamado a Berlín debido a su reticencia a fusilar a mujeres y niños, lo que le hizo adquirir mala fama entre sus compañeros de las SS. Pasó los dos años siguientes al mando de la oficina de la Gestapo en Düsseldorf. Por sus logros, Blume fue ascendido a Standartenführer y asignado como comandante en jefe de la policía de seguridad en Atenas. Desde ese puesto y bajo la dirección personal de Eichmann, Blume se encargó de la deportación de judíos griegos al campo de exterminio de Auschwitz. Quizá debido a la mala fama adquirida en el frente oriental, a mediados de 1944 Blume adquirió cierta notoriedad entre sus colegas nazis por proponer la llamada Tesis del Caos, según la cual, si los alemanes se veían obligados a abandonar los territorios ocupados, debían volar fábricas, muelles y otras instalaciones y detener y ejecutar a toda la cúpula política de Grecia, dejando el país en un estado de anarquía. Blume también propuso enviar a toda la población masculina sana de Atenas a realizar trabajos forzados en Alemania para evitar que se unieran a los andartes. Hermann Neubacher, del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, no recibió favorablemente esta sugerencia, pero Blume siguió adelante con sus planes de arrestar a los políticos griegos y enviarlos al campo de concentración de Haidari. El 4 de septiembre de 1944 Neubacher ordenó a Blume que cesaran sus operaciones y tan solo tres días más tarde, Ernst Kaltenbrunner ordenó a Blume que abandonara Grecia. A finales de 1944 el país fue considerado zona libre de judíos y Blume volvió a la oficina central del RSH en Berlín. En 1945 Blume fue capturado en Salzburgo por las fuerzas aliadas norteamericanas y llevado a la prisión de Landsberg, donde fue enjuiciado por sus crímenes y condenado a muerte en primera instancia. La pena, sin embargo, fue conmutada a 25 años de prisión y Blume salió en libertad a mediados de 1955, luego de pasar tan solo 10 años dentro de la cárcel. Una vez en libertad, Blume trabajó silenciosamente como empresario en el Valle del Ruhr, se casó y tuvo varios hijos. En 1968, cuando parecía que finalmente había dejado su pasado atrás, Blume fue arrestado y juzgado nuevamente por un tribunal estatal en Bremen, junto con su subordinado Friedrich Linneman, por cargos relacionados con la deportación de judíos en Grecia. Sin embargo, y a pesar de las considerables pruebas en su contra, todos los cargos fueron retirados solo tres años después. Finalmente, Blume murió en libertad en 1974 a la edad de 68 años. Voces del Genocidio Valdemar Klingelhofer, traductor y verdugo. Valdemar Klingelhofer fue quizás uno de los comandantes de los Einsatzgruppen menos conocidos, pero su rol en las atrocidades cometidas por estas unidades merece ser destacado no solo por su brutalidad, sino por su capacidad para actuar en los márgenes del poder, siempre en la sombra, pero ejecutando el mismo nivel de crueldad que los más notorios líderes nazis. Nacido el 4 de abril de 1900 en Moscú, hijo de un director de una funeraria de origen alemán, Klingelhofer no se destacó por su habilidad política ni por su carisma. Después de servir en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, Klingelhofer decidió estudiar música, algo poco frecuente entre los comandantes de la Einsatzgruppen más inclinados al derecho. A mediados de la década de 1930, Klingelhofer se convirtió oficialmente en cantante de ópera y ofreció conciertos a lo largo y ancho de toda Alemania, deleitando a los adalides del partido nazi. Ya en la década de 1920, sin embargo, Klingelhofer había formado parte del Freikorps Rosbach. En 1937, a causa de su creciente popularidad, fue asignado al Departamento de Cultura, una rama formal de las SD en Kassel, y cuatro años más tarde fue incorporado al Einsatzgruppe B como intérprete de ruso. De esta forma, los orígenes de Klingelhofer y su posterior transición al aparato de terror del régimen nazi muestran la capacidad de la maquinaria elaborada por Hitler para transformar a individuos ordinarios, en muchos casos cultos y bien educados, en perpetradores de crímenes atroces. En su rol dentro de los Einsatzgruppen, Klingelhofer operaba principalmente como oficial de enlace y responsable de la seguridad en las áreas ocupadas por los nazis en el este. Aunque no era el comandante más visible o carismático, su meticulosidad y lealtad a la causa lo llevaron a obtener una posición de poder dentro del Einsatzgruppe B, operando en el frente oriental. En el juicio, Klingelhofer afirmó que su único papel en el Einsatzgruppe B era el de intérprete. Esta afirmación fue rechazada por el tribunal con el argumento de que, incluso si fuera cierto, como intérprete, sus tareas incluían localizar, evaluar y remitir instrucción de fusilamiento y listas negras con los nombres de miles de personas que debían ser asesinadas. Klingelhofer, según su propio testimonio, sabía que las personas serían ejecutadas cuando fueran encontradas, lo que lo convertía naturalmente en cómplice de los crímenes. Incluso más allá de su complicidad, el tribunal encontró que Klingelhofer no era sólo un intérprete, sino un líder y comandante activo que sabía lo que las unidades estaban haciendo con los judíos. Según la propia declaración jurada de Klingelhofer, Arthur Nebe, un alto oficial alemán de la criminal polisei que sería sentenciado a muerte por las SS por su participación en el intento de asesinato de Hitler de julio de 1944, lo había designado para dirigir el Borcomando Moscú. Según Klingelhofer, Nebe le había ordenado viajar desde Smolensk hacia Tatarsk y Mistislavel para conseguir pieles para las tropas alemanas y liquidar a parte de los judíos que se encontraban allí y que ya habían sido arrestados por orden del Hauptsturmführer Egon Noack, quien habría realizado las ejecuciones bajo la supervisión de Klingelhofer. Finalmente, el 10 de abril de 1948, Klingelhofer fue condenado a muerte. Antes de abandonar el estrado de los testigos, afirmó que le hubiera gustado que Hitler ganara la guerra incluso a expensas de la muerte de millones de judíos y de la devastación de Europa. Si bien esta declaración no tenía relación directa con la cuestión de su culpabilidad, el jurado consideró que era sumamente útil para determinar el grado de connivencia de Klingelhofer a la hora de obedecer las órdenes de sus superiores. Dos años más tarde, a comienzos de 1950, el alto comisionado de Estados Unidos para Alemania, John J. McCloy, convocó una junta asesora sobre clemencia, también conocida como el Panel Peck, en honor a su presidente David Volevo Peck, un panel de expertos encargados de hacer recomendaciones sobre las sentencias de personas condenadas por tribunales militares de Estados Unidos como criminales de guerra. En el caso particular de Klingelhofer, Peck recomendó que su sentencia de muerte fuera mantenida. Sin embargo, tan solo un año después, y bajo una intensa presión política, McCloy conmutó la sentencia de Klingelhofer y las de otros tres condenados en el juicio a los Einsatzgruppen por cadena perpetua. El 12 de diciembre de 1956, Klingelhofer fue liberado de la prisión de Landsberg y se trasladó a Willingen-Schwenningen, donde trabajó como oficinista hasta su muerte en 1977. Arquitectos del horror, los comandantes detrás del genocidio nazi. En definitiva, los Einsatzgruppen fueron una de las herramientas más brutales y despiadadas del Tercer Reich, encargadas de llevar a cabo las políticas de exterminio nazi en los territorios ocupados de Europa del Este. Estas unidades de la muerte, que operaron principalmente detrás de las líneas del frente, fueron responsables del asesinato de millones de personas, la mayoría judíos, comunistas, gitanos y otras minorías. Aunque gran parte de la historiografía sobre la Segunda Guerra Mundial se centra en las grandes batallas y en los líderes visibles como Hitler, Himmler o Goering, los comandantes de los Einsatzgruppen desempeñaron un rol fundamental en la maquinaria genocida del Holocausto. Los hombres que lideraron estas unidades no eran meros ejecutores de órdenes. Cada uno de ellos aportó sus propias capacidades y experiencias al cumplimiento de los planes nazis y sus historias revelan diferentes facetas de la crueldad, la eficiencia y la falta de escrúpulos que caracterizaron al régimen nazi. Werner Braun, a diferencia de otros comandantes, tenía una sólida formación académica. Su trasfondo como jurista destaca un elemento perturbador del régimen nazi. Como hombres educados, formados en principios legales, pudieron volverse cómplices activos del genocidio. Como comandante del Einsatzkomando 11b, Braune dirigió masacres en Crimea, participando en la matanza de miles de judíos y otras minorías. Su historia resalta el aspecto más racional y metódico del genocidio, donde las leyes y la justicia se pervirtieron para justificar los crímenes más atroces. Para Braune, la legalidad no era un obstáculo, sino una herramienta para el exterminio. Eric Naumann, comandante del Einsatzgruppe B, operó en las regiones de Bielorrusia y la Unión Soviética. Su liderazgo estuvo marcado por una eficiencia brutal. Bajo su mando, el Einsatzgruppe B llevó a cabo operaciones sistemáticas de exterminio que implicaron la ejecución de decenas de miles de personas. Naumann era meticuloso en su trabajo, asegurándose de que las operaciones de exterminio se realizaran de manera rápida y eficiente. Su carácter calculador y frío reflejaba la mentalidad de los oficiales nazis que veían en el exterminio una tarea administrativa y militar que debía cumplirse a cualquier costo. Otto Ohlendorf, comandante del Einsatzgruppe D, fue uno de los líderes más conocidos de estas unidades, en parte debido a su disposición a defender abiertamente su participación en los crímenes durante los juicios de Nuremberg. Ohlendorf, un ferviente defensor de la ideología nazi nunca mostró arrepentimiento por sus acciones. De hecho, en los juicios sostuvo que las masacres que supervisó eran necesarias para la seguridad del Tercer Reich. Bajo su mando, el Einsatzgruppe D ejecutó a más de 90.000 personas en el sur de Ucrania y Crimea. Friedrich Jeckeln se destacó no sólo por ser un comandante de los Einsatzgruppen, sino por ser el artífice de una de las masacres más horribles del holocausto, la masacre de Babi Yar, en la que más de 33.000 judíos fueron asesinados en un solo evento en Kiev. Jeckeln, que ya tenía experiencia en la represión violenta antes de asumir su rol en los Einsatzgruppen, adoptó un enfoque organizacional que le permitió ejecutar grandes masacres de manera rápida y eficiente. Su sistema era una metodología de exterminio en masa que maximizaba la rapidez y minimizaba el tiempo necesario para ejecutar grandes números de víctimas. Paul Blobel, quien dirigió el Einsatzcomando 4A, fue uno de los ejecutores más crueles y posteriormente uno de los principales responsables de la operación para encubrir los crímenes nazis, conocida como Action 1005. Tras participar en la masacre de Babi Yar, Blobel fue encargado de destruir las pruebas de los crímenes cometidos por los Einsatzgruppen, desenterrando y quemando los cuerpos de las víctimas en un intento por ocultar las atrocidades. Esta tarea no solo subraya la brutalidad del holocausto, sino también la conciencia que los nazis tenían de la naturaleza criminal de sus acciones, al punto de intentar borrar todo rastro de ellas. Bruno Streckenbach fue una figura clave en la organización de los Einsatzgruppen antes de que asumiera su papel operativo. Como jefe de la Gestapo en Hamburgo, Streckenbach tenía experiencia en la represión de opositores al régimen nazi. Posteriormente, fue uno de los responsables de entrenar y organizar a los hombres que conformarían los Einsatzgruppen. Aunque su papel en el frente oriental no fue tan visible como el de otros comandantes, su trabajo en la creación de estas unidades lo convierte en un arquitecto fundamental del genocidio que llevarían a cabo. Walter Bloom, cuya carrera previa como abogado y oficial de la Gestapo lo formó para la represión, fue comandante del Einsatzgruppe B. A lo largo de su liderazgo, Bloom supervisó masacres en Bielorrusia y otras áreas del frente oriental. Bloom, con su enfoque implacable y su dedicación al régimen nazi, ejecutó las órdenes de exterminio con una frialdad característica de los líderes de las SS. A pesar de no ocupar un rol tan visible en la jerarquía de los Einsatzgruppen, su impacto fue devastador en las áreas bajo su control, supervisando la muerte de miles de personas en el marco de la solución final. Waldemar Klingelhofer, además de su rol operativo como comandante del Einsatzgruppe B, sirvió como traductor oficial. Su habilidad con los idiomas lo situó en una posición crítica, ya que facilitaba las comunicaciones entre las autoridades alemanas y locales en los territorios ocupados. A pesar de su perfil menos visible, Klingelhofer fue un engranaje clave en la maquinaria genocida nazi, contribuyendo tanto a la planificación como a la ejecución de operaciones de exterminio. Su participación demuestra cómo incluso roles administrativos y de apoyo, como el de traductor, fueron fundamentales en el avance de los crímenes de los Einsatzgruppen. Los comandantes de los Einsatzgruppen no fueron monstruos en un sentido convencional. Eran personas educadas, en muchos casos profesionales de clase media, que fueron absorbidos por la ideología nazi y ejecutaron su violencia con frialdad y eficiencia. Aunque algunos, como Hollendorf, defendieron abiertamente sus acciones, otros intentaron ocultar su culpabilidad o minimizar su rol. Lo que une a todos ellos es su complicidad en uno de los capítulos más oscuros de la historia humana.